Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, Rusia, Vladimir Putin, China, Xi Jinping y la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, coincidirán en Buenos Aires para participar en la cumbre del G20 que se realizará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. En un comunicado, organizadores de la cumbre confirmaron la presencia de los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y de Reino Unido, Theresa May, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Estos líderes mundiales encabezan la lista de jefes de Estado y de gobierno que serán recibidos por el presidente anfitrión, Mauricio Macri, quien culminará así el año de trabajo que implicó la organización de este encuentro. El G20 nació en 1999 como una reunión técnica de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales, pero durante la crisis económica de 2008 se convirtió en un espacio de discusión y toma de decisiones en el que participan los principales líderes mundiales. Esta será la primera vez que la cumbre del bloque se realizará en Sudamérica y en su calidad de país anfitrión. Argentina pudo invitar a Chile y a los Países Bajos. Notimex.